Ojalá que mi mujer nunca me ponga los cuernos Y si me los pone, que nadie la vea Y si la ven, que nadie me cuente Y si me cuentan, que yo no me enoje Y si me enojo, que yo no la mate Y si la mato, que no me cierren Y si me cierran, que no me violen Y si me violan, que no me duela Y si me duele, que no me gusten Y si me gusta, que nunca les salgas de la cárcel